¿Qué quieres hacer yo con esto? Oye, estás haciendo un Block Sniper Y Pablo es más largo ¡Ay cabrón, hijo de puta! Es que es normal, o sea... ¿Qué dices? Nada, que voy a decir ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder puta! ¿Qué pasa, Dani? ¿Preparado? ¡Sí! Bueno, eh... Rodri sigue tan jodevidas como siempre ¿Por qué estas son quejas contra mí? Yo qué sé, porque ya hemos cogido la costumbre ¿Qué he hecho yo? ¿Se veis bien? Os presentamos a nuestro Pipa para este concierto A Martín No, a Martín y a su amigo Humphrey Humphrey Finger ¿Lo despelleja un poquito? ¡No, no! ¡Mmm! ¿Estás viendo lo guapo que estás? Sí Ya tenemos aquí todo el material preparado Y hemos hecho, hemos creado un monstruo Se está doblando, eh... Mira... Mira... Mira esto... ¡Eso tiene un piso! Esto se está doblando ¿Llegarán los bártulos vivos a sol? Pues mucho, pues nos juntamos aquí Esperemos Bajamos Bajamos ¿Qué va hecha? ¿Qué va hecha? ¿Qué va hecha? Gracias Un borróname en la cara ¿Sabes? Si no sabía que hay un peor en el río ¿Tienes las pinturas? Sí Me he tirado un pedo Yo también Hola 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 Ya Me he tirado un cuarto Y ahora Este es uno y... Un polvo 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 Bueno, chicos, ya estamos aquí en la Lloigislaua Y nada El que venga, espero que lo disfrute y el que no, pues se lo va a perder, pero mira. Oye, ¿el Mickey no te es súper fantasma? Enfoca, hijo de puta. Joder, que os jodan. Tú, eh, la puta arañaca esa, flipas o qué? Sí, me da unas ganas de explotarlo. Ahora vas a poder... Eso no se explota, eso no se explota. Vas a usar la batería mejor porque vas a ser Spider-Man. Sí. Y no se le van a ir las maquetas. Nos hemos venido a comer todos. Luego, en cuanto comamos, a hacer las pruebas y a darlo todo. Bueno, ya estamos aquí en la Yoyo otra vez. Ha empezado a ir a hacer las pruebas de sonido. Ya ha llegado nuestra fotógrafa. Hola. Oscuridad. Oscuridad. Y esto es nuestro pipa y amigo Martin. Hola, buenos días. Di algo para el blog de Snipers. Algo. Y por ahí de la oscuridad aparece el que no toca nunca, solo ceros. Y a veces unos. Desenfocado. No sé qué le pasa a mi móvil. Vais a ver todo el blog de Snipers desenfocado. No importa. Bueno. Y aquí Dani ya llorando porque no sabe cómo va a tocar esa batería. No importa. No importa. No importa. No importa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!